Las obras del TAP en Nafarroa son ilegales. Así de rotundos se han mostrado los miembros de la Fundación Sustray que han informado de que un tribunal ha declarado caducas las declaraciones de impacto ambiental en las obras del tren de alta velocidad en Navarra. En concreto, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien ha emitido una sentencia por la cual declara caducas las declaraciones de impacto ambiental de dos tramos del TAP en Navarra, el que discurre entre Castejón y Pamplona y el tramo de Pamplona, donde se construiría la extracción del TAP. Desde la Fundación Sustray se exige la paralización de las obras pese a que la sentencia no sea firme y también que se asuman responsabilidades políticas, ya que los cargos públicos responsables de estas obras eran conocedores de que la declaración de impacto ambiental estaba caduca y a pesar de ello decidieron continuar con ellas. Lo que denunciábamos era que se habían caducado las declaraciones de impacto ambiental con la legislación vigente, una declaración de impacto ambiental preceptiva, necesaria e indispensable para este tipo de obras. Es el primer paso para el inicio de un expediente, digamos, para luego aplicaciones, estudios de impacto ambiental, etc. Bien, las declaraciones de impacto ambiental afectadas tienen una vigencia de cinco años. Las declaraciones de impacto ambiental afectadas, que son las del tramo Castejón-Pamplona y la de Bucle Ferroviario y la eliminación de Pamplona, es decir, la construcción también de una nueva estación de ferrocarril en Pamplona, significa que si fueron aprobadas en el año 2004, caducaron en el 2009, pues esas declaraciones de impacto ambiental son nulas de pleno derecho porque ya no son válidas y esa es la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que era el competente. La lógica, la lógica no ya legal, sino la lógica humana, normal, lo que implicaría es paralización, que es lo que hemos solicitado, total de las obras y, en todo caso, si quieren seguir con la construcción del llamado Trat de alta velocidad, pues tendrían que reanudar todos los trámites, como también marca la sentencia judicial, de una nueva declaración de impacto ambiental, eso significa volver a empezar un proceso que les costaría varios años. En su campo de juego, con sus árbitros, con su reglamento, con sus leyes y con su balón, hemos ganado una sentencia. ¿Qué significa? Que se han hecho las cosas muy mal, se esté aún a favor del Trat de alta velocidad, pero es que encima el Trat de alta velocidad supone unos costes sociales, medioambientales y económicos que ni los navarros, ni las navarras, ni el resto de Euskal Herria, pero tampoco los ciudadanos del Estado deben ni pueden asumir, porque lo que se está haciendo es detraer dinero público para unas faraónicas infraestructuras que encima, en el caso del Corredor Navarro, son ilegales. Hemos solicitado la dimisión del consejero de turno del Gobierno de Navarra, el señor Zarraluqui, porque es el responsable político inmediato que tenemos aquí, si siguen construyéndose las obras y porque tanto al Gobierno de Navarra como al Gobierno del Estado, en su momento se les informó de la ilegalidad de las declaraciones de impacto ambiental, de que ya no estaban vigentes y de que paralizasen todo el procedimiento que se estaba haciendo. Entonces, esperamos que, lógicamente, el Gobierno de Navarra suma, no solamente que se han equivocado, sino que han hecho las cosas mal, y que paren inmediatamente las obras, y que, lógicamente, haya asunción de responsabilidades políticas.